Reinventarse nunca fue tan fácil. Siete minutos pasaron de la doce del mediodía. Último bloque en Radio Banda Buenos Aires. Tiene la gentileza de atendernos el candidato de Juntos por el Cambio en Escobar, Walter Gliss. ¿Cómo estás, Walter? Eduardo Vitali te saluda. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Encima de ustedes que rondó el 24% de los votos. Teniendo en cuenta este panorama, ¿cuáles son las expectativas que tenés para el 22 de octubre? Bueno, yo creo que sí, como vos decís, el primer objetivo obviamente era ganar la interna. Desde ya que esperamos tener una mejor performance en las PASO, no solo en Escobar, sino siendo miembro también del comité de campaña de Patricia, también esperamos tener algunos puntos más en el orden nacional. Pero también es verdad que a Juntos por el Cambio históricamente, como digamos que Juntos por el Cambio es de los partidos o de los frentes electorales que más honor le hace a las PASO, ¿no? Las PASO que ha inventado el kirchnerismo, que yo en parte las celebro porque me parece que es un mecanismo democrático y un instrumento democrático que sirve para que la ciudadanía pueda elegir sus candidatos, pero el Frente de Todos, o la Unión por la Prática, muy pocas veces lo utiliza. Y nosotros siempre hemos honrado esa herramienta, esta vez también ha sido de esa manera. Y siempre a nosotros la gente nos da un voto de confianza mayoritario en las generales más que en las PASO. Sucedió en el 2015 cuando Mauricio, con la sumatoria de Sanz y Carrió, sacó el 29%, después sacó el 37%. Pasó en el 2015 cuando Mauricio sacó el 32%, después sacó el 41%. Yo creo que va a pasar lo mismo esta vez, no solamente porque la gente suele experimentar con su voto un poco en las PASO, sino también porque en las generales suele ir a votar un caudal de gente mucho mayor y muy propenso a votar a Juntos por el Cambio, así que tenemos una expectativa muy grande de lo que pueda pasar el 22 de octubre. Walter, buen día. Iván Ceresuela, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Iván. Buen día. En este campo, ¿cuál sería la estrategia para convencer al vecino de las distintas localidades del partido de Escobar para que elija Juntos por el Cambio y no a Unión por la Patria o la Libatada Avanza? Bueno, obviamente nosotros siempre tratamos de ponderar nuestras propuestas. En el caso de la seguridad, nosotros hablamos de hacernos cargo de la seguridad, de declarar la educación como servicio esencial, de eliminar el 70% de los impuestos, pero es época de propuestas y todos van a salir a proponer lo que no hacen. Digamos, el ministro de Economía está proponiendo bajar la inflación cuando sea presidente. Entonces, yo no quiero, sin dejar de proponer, porque lo que hay que hacer, yo lo que le pido a la ciudadanía es que no vote propuestas, sino que vote antecedentes. Entonces, que entren y se fijen, en el caso de Escobar, qué hice yo en mi pasado, en cuántos partidos políticos estuve, cuál fue mi línea conductiva, si dije que iba a pelear por la seguridad, qué hice cuando fui director nacional en el área de lucha contra el narcotráfico, que siempre estuve en el mismo partido, porque vos hablabas de esos puntitos que nos sacó el candidato de mi ley acá en Escobar. Bueno, el candidato de mi ley, que se supone que tiene que venir a representar la anticasta de la cual habla mi ley, en algún momento encabezó boletas del peronismo, actualmente es concejal habiendo entrado con una lista de adjuntos por el cambio, y ahora es candidato de mi ley, o sea, si mi ley quiso representar en Escobar el anticasta, se equivocó. Y al intendente, bueno, al intendente lo van a juzgar por su gestión. No hay mejor carta de presentación para una persona que está en gestión que mostrar la gestión. Es verdad que ha tenido un apoyo importante Sujarchuk en lo que respecta a Escobar, también es verdad que hace cuatro años lo votó casi el 70% del escobarense, y ahora el 46%, o sea, ha perdido un 23% de su electorado, y eso no es un dato menor, ¿no? ¿Y vos decís que ese número se puede reducir en las generales? Yo creo que es un número que se puede reducir, también es verdad que la diferencia que ha sacado en las PASO es importante a la hora de una expectativa futura y de continuidad, pero también, a ver, no hay que perder de vista que no solamente es importante ganar, sino también tener la representatividad necesaria, no solamente como oficialismo, sino como oposición. A nosotros nos pasó en el 2015, que Mauricio ganó, pero no teníamos representación en las cámaras como para llevar adelante los cambios que queríamos hacer, y lo que nos costó en aquel 12, bueno, imagínense lo que podría pasar con Milay ganando, que va a tener menos diputados y senadores de lo que tenía Macri en el 2015. En Escobar pasa lo mismo, creo que más allá de poder ganar o no, que obviamente estamos trabajando para poder ganar, sí es importante poder hacer la mejor elección posible para tener la mejor representatividad en el Consejo Deliberante y que no sea una escribanía para el Intendente. Walter, el Intendente Ariel Sujarchuk hace mucho hincapié en el Escobar del Futuro, uno de los lemas de campaña, obviamente también quiere imponer al partido como un polo tecnológico con empresas de tecnología que llegaron en los últimos meses. En ese sentido, ¿cuál sería el eje de gestión de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, en el Escobar? Bueno, yo estoy recorriendo, acabo de terminar una caminata, voy casa por casa, las reuniones de cercanía son aquellas que te permiten escuchar, principalmente escuchar, no ir a hacer un monólogo porque la gente está cansada de escucharnos, y somos nosotros los que tenemos que ir a escucharlos a ellos, y no hay una casa donde no me digan, no llego a fin de mes, tengo miedo de salir a mi casa. Entonces, nuestro principal, nuestro foco, nuestro faro, el área donde nosotros queremos que hay que ponerle el mayor hincapié es en el área de la seguridad, nosotros vamos a hacer cargo de la seguridad, vamos a crear la policía local, vamos a digitalizar el municipio, vamos a modernizar el centro de monitoreo, tenemos un plan de seguridad que no lo inventamos, se lo copiamos a los municipios como el de Vicente López, que ya lo llevaron a la práctica y fueron muy exitosos, y el otro foco va a ser el del trabajo y el de la transparencia. Nosotros vamos a eliminar el 70% de las tasas existentes, 165 tasas tiene el municipio de Escobar, hay 100 que tranquilamente se pueden eliminar el primer día, vamos a poner créditos a tasa cero que van a estar financiados de la cantidad de cargos políticos barra ñoquis que vamos a eliminar el primer día, y con esa plata que nos vamos a ahorrar, vamos a poner a disposición de jóvenes emprendedores que residan en el municipio. Así que el foco va a estar puesto en la seguridad, en acompañar al gobierno provincial y nacional en la lucha contra el narcotráfico, y también obviamente en sacar de la pata de la cabeza al emprendedor y generar nuevos puestos de trabajo. Walter, te hago la última de mi parte por lo menos, ¿cómo estás viendo la campaña de Patricia Bullrich? Se sumó en los últimos días también Horacio Rodríguez Larreta en un recorrido por el sur del conurbano bonaerense junto a Néstor Grindetti, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo la campaña de Patricia la veo de menor a mayor, creo que hoy es la dirigente con mayor presencia política, no solamente en medios, sino en la calle, bueno, están viendo las caravanas que ella está haciendo, está haciendo un sacrificio tremendo. Lo dije el otro día, yo la acompañé a ella en una caravana que empezó en Buenos Aires y se terminó en Entre Ríos, y a la noche llegué devastado, sinceramente no tengo idea cómo hace Patricia para hacer esto todos los días, pero el sacrificio de ella es el empuje de todo un equipo que está trabajando lo mismo que hace ella en el país, lo estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestros distritos. como te dije, la campaña ha ido de menor a mayor, lógicamente porque el resultado de las PASO, si bien festejamos un triunfo en la interna, esperábamos algunos votos más en torno a lo nacional, pero no tengo dudas que Patricia va a estar en el ballotage, e incluso me animo a decirte que es probable que Patricia llegue al ballotage siendo la candidata más votada. Así que tengo una expectativa muy grande de lo que pueda pasar el 22. ¿Y contra quién ves ahí un eventual ballotage? Patricia Bullrich, ¿contra quién? Yo veo difícil que el kirchnerismo se quede afuera del ballotage, porque tiene una base electoral, si bien no puede penetrar nunca por encima del 40%, también es difícil encontrarlos por debajo del 30%, si bien esta vez sacaron el 27%, bueno, creo que esta vez le van a cuidar un poco menos la boleta a Milley, van a destinarle menos fondos a la campaña de Milley, se van a encargar un poquito más de la campaña de ellos. ¿Sabés que es muy interesante lo que decís? Porque yo creo que pasan las dos cosas, primero de que el peronismo, y hay un montón de casos en muchos distritos, en la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias del país, no sé si bancó, pero bueno, no fue contra la libertad de avanza y en algunos lugares incluso apoyó a los candidatos ahí, hay definitivos casos en donde candidatos de Milley son ex dirigentes del Frente Renovador y demás. Pero también veo que puede haber una especie de ola de nieve hacia la candidatura de Javier Milley, hacia esta idea de romper con el statu quo, de ir contra los privilegios de la casta política y demás, pero bueno, es muy interesante que veas un balotage sin Javier Milley, que hoy todas las encuestas por lo menos a Milley lo dan en el balotage. Son las mismas encuestas que hace 10 años nos pegan una, ¿no? Sí, las mismas, las mismas. Para mí la única encuesta a la cual yo le doy identidad es la del 13 de agosto, y el 13 de agosto... Tuvo parejísimo. Me cuesta coincidir con la expresidenta y la actual vicepresidenta, por más que no haya hecho... Le pegó, le pegó Cristina, tuvo los tres tercios. Entonces esa es la única encuesta que existe, 29, 28, 27. Ahora, es difícil, y se le está complicando a Milley, mantener un esquema de anticasta con Barrio Nuevo al lado, ¿no? Entonces, yo creo que la gente... No hay que creer que la gente es tonta, que compra espejitos de colores. Creo que acá el único espacio que puede terminar, que se opuso durante 20 años al kirchnerismo, y que tiene las facultades, los legisladores, los diputados, los senadores, los gobernadores, los intendentes, para llevar adelante los cambios que hay que hacer, es Juntos por el Cambio. Del otro lado, los que quieran continuidad van a votar al peronismo. Yo creo que el ballotage va a ser nuevamente entre Juntos por el Cambio y, en este caso, Unión por la Patria. Ahora, Walter, una cortita. En un eventual ballotage entre Javier Milley y Sergio Massa, ¿vos ves que un sector del PRO pueda llegar a apoyar a Javier Milley? Yo creo... Yo te hablo a título personal, ¿viste? Porque también yo siempre digo lo mismo, los dirigentes son dirigentes, no son dueños de los votos. Yo te hablo a título personal. Para mí la política... Yo hago política a raíz de la lealtad, de la confianza, y creo que en la Argentina no hay una persona menos confiable que Sergio Massa, con lo cual yo no veo un escenario de ballotage entre Javier Milley y Sergio Massa, pero para poder contestarte la pregunta, si ese fuera el escenario, yo no tengo ninguna duda que, en lo personal, voy a votar a Javier Milley. Bien. Walter, te agradezco mucho la deferencia de haber hablado este ratito con nosotros. Les mando un abrazo y gracias por el tiempo. Pasada con nosotros el candidato a intendente de Escobar, Walter Clix. Amigos y amigas, esto ha sido todo. Mirá, llegamos a meter todos, Ceres, pensamos que no llegamos más. Cristina ya no empezaba a mirar con la cara de, che, muchachos, el tiempo no le cierra, pero lo metimos, lo metimos. Ceres, muchas gracias por todo. Crestina, impecable siempre, como todos los jueves. Nos volvemos a reencontrar el jueves que viene a las 10 y media de la mañana, acá en Radio Urbano Buenos Aires, haciendo una vez más otra oportunidad. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.